El doctor Solari, quien hablaba de entre 12 y 13 pesos, hoy estamos ante una tarifa de 13,50, con un incremento posterior del 10%, que hace que el aumento general de la tarifa sea de un 79%. En primer lugar es esto, es llamativo. En segundo lugar, entendemos que de acuerdo a los informes suministrados y el análisis hecho por el técnico del Frente para la Victoria, el contador Carlos Maite Arena, estamos muy lejos de estos costos, más aún cuando hemos hecho algunas observaciones con respecto a la planilla de cálculos de gasto que había presentado la empresa, con la cual tenemos diferencias muy grandes, fundamentalmente en lo que es todo lo que tenga que ver con el área de previsión social, donde el informe de la empresa no incluía las nuevas reformas, y por ejemplo, con lo que es el costo del gasoil, que tampoco teníamos coincidencia, y nos llama la atención este último incremento que se va a hacer a partir del 10 de julio, donde se habla que tiene que ver con la paritaria del sector de la UTA. Nosotros sabemos que la UTA ha acordado una paritaria escalonada, y esto a julio no llega en el orden del 10%, y cuando la UTA presenta su cuadro de gastos al municipio, lo hace calculando, es precisamente ya calculando esta incidencia del costo anual, del costo general, es decir, que entendemos que esto no tiene asidero, que en realidad lo que se está haciendo es en una sola ordenanza aumentar dos veces, como nosotros ya lo habíamos planteado, y lo más grave de esto, que es señalar nuevamente que no se discute la tarifa contrastándola con la prestación del servicio, que es lo fundamental, es decir, nosotros entendemos que previo a discutir cualquier tipo de aumento, tenemos que ver la forma en que se está llevando a cabo la prestación del servicio. Y otro elemento que queremos señalar, y quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a los compañeros, a los colegas concejales, tanto de Cambiemos como de Bloque 1, que no habiliten el día jueves próximo el tratamiento sobre tabla, que habiliten sí la posibilidad de que esta tarifa que va, de alguna manera, a tener un efecto sobre la gran cantidad de paranaenses, la podamos discutir en comisiones, en las comisiones de Hacienda y Presupuestos y en la Comisión de Servicios Públicos, con plena participación de todos los sectores, en función de ese compromiso que hemos hecho con la ciudadanía, habiliten la posibilidad de que esta nueva escala tarifaria, que vuelvo a decir, va a ser del 79% en la ciudad de Paraná, pueda ser discutida en las comisiones de Hacienda y Presupuestos de la Comisión de Servicios Públicos.